El cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor, que es como dices tú, ay mi amor, ay mi amor. Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor, creo que vives conmigo, ay mi amor, ay mi amor. Tú me traes un poco loco, un poquititito loco, estoy adivinando. Tú me traes un poco loco, y así estoy cantando, que me vuelto un poco loco. Tú me traes un poco loco, tú me traes un poco loco, tú me traes un poco loco.